hola qué tal amigos muy buenas tardes hoy vamos a estar viendo el pulgado de un gp4 hantec lo que vamos a ocupar va a ser un destornillador de cruz o plano ya que en ambas en ambas herramientas vamos a poder abrir el tornillo de pulgado y pues vamos a ocupar el perno para levantar el gato para poder ver o verificar de que el pulgado ya está hecho correctamente de este lado de nuestro gp4 está el tornillo de pulgado como les comentaba es cruz o plano bueno pues el primer paso que vamos a realizar vamos a tomar nuestro destornillador y vamos a aflojar lo que es el tornillo al momento de estar aflojando como todos sabemos vamos a ver como el aire es que está saliendo como sale en forma de burbujas o a veces hasta se escucha como sale el aire en esta ocasión este gato está bien está correcto no tiene aire en su sistema volvemos a apretar nuestro tornillo purgador y como verificamos ahora procedemos a verificar de que nuestro gato no tiene aire como le hacemos con nuestra palanca del gato nosotros la vamos a levantar el procedimiento correcto es realizarlo tres veces consecutivas sin descansar o sin pausar la actividad como podemos observar en esta ocasión el gato está levantando correctamente nosotros lo tenemos que realizar a tope lo máximo que levanta el gato sale para el correcto pulgado ahí nosotros ya tenemos nuestro máximo que vamos a hacer vamos a aflojar para que baje para que libere la presión y como podemos observar nuestro gato está bajando correctamente este paso lo vamos a realizar tres veces si después de estas tres veces nosotros seguimos teniendo aire en el sistema hay que seguir haciéndolo hasta que el sistema quede sin aire pero con tres veces sin ningún problema debe de quedar y como podemos observar este gato está funcional al 100% y listo con esto finalizamos lo que es nuestra curga del GP4 Handic y